¡Siguen encima! ¡Se lo han tomado como algo personal! Se suponía que tenías que distraerlos, Roman. Pues ha sido la destrucción total. ¿Qué querías que hiciera? Soy Roman Pierce, tío. Es lo mío. Fase 2. ¿Fase 2? ¿Qué es la fase 2? Bombas fuera. ¿Pero qué co... Sabes lo que me gusta de ti, Don? Que eres un auténtico forajido, pero tu familia... ¡Un trabajo cojonudo! Cuando volvamos a la base, yo invito a las cervezas. Va a enfrentarse a lo que menos se espera. A ti. ¿Pensabas que podrías traicionar a tu familia, como has hecho hoy? Dominic Toretto. Nos la ha jugado. Vaya, mira quién está aquí. No sé por qué lo ha hecho. Ese no era Don. Ella es el terrorismo tecnológico en persona. Y ahora, trabaja con vuestro hombre. Creo que he encontrado a mi equipo. Esto se pone interesante. ¿Queréis jugar a esto? Es imposible. Y por eso, vais a necesitar ayuda. Te voy a dar de hostias hasta que me quede bien a gusto. Habéis tardado más de lo que esperaba. Si queréis coger a Don, tendréis que trabajar juntos. Sorpresa. Me acabo de enamorar. El sueño de mi vida. Tengo un tanque. En marcha. No sé si nuestro amigo Dom sigue ahí, pero me importa una mierda. Acabaré contigo, Toretto. A jugar. ¿Por qué me disparan a mí? A lo mejor porque vas en un Lamborghini naranja. ¡Cállate, Toretto! ¡Joder! Necesitamos un camión más grande. ¡Joder! ¡Dom! ¿Vas a dar la espalda a la familia?